Escucha, ya va a ser mi turno, no puedo discutirlo ahora. Se acabó, es todo, así que... acéptalo, sea un hombre. Bueno, cuando lo pones así, no sé ni por qué empezamos a salir. ¡Chinchen, es tu turno! Uf, ya me acordé por qué. ¡Te extrañaré! ¿Y a ti? Perdido y encontrado Hola, gracias por venir. Hola, jefe. Hola, amigo. ¿Lisa? Hola, Dylan. Es un lindo vestido. ¿Quieres jugar al bote de motor? Yo lo enciendo. Sigue riendo. ¿Ustedes están bien? Podrían darnos agua. ¿Pueden traer agua a las nueve? Será gratis. Tortuga, ¿qué haces? Hola, jefe. Le voy a decir algo. Deje esos platos maravillosos. ¡Olvíde los soufflés, chicos! Los Norton han esperado 30 minutos, uno. Tranquilo, lo arreglaré. ¿Cómo prepararé 50 platillos esta noche con solo un horno? ¿Dónde están mis soufflés? Él responde. No hay más soufflés. Oiga, jefe, ¿tiene un minuto? Eso creo, Wally. ¿Recuerda cuando yo era muy lento aquí y estaba sentado viendo a Sally, Jesse, y usted me arrojó una liga al brazo y dijo, ¡Cielos, Wally, deja de rascarte la barriga y ya salgo! Claro, eso fue ya. Oh, ¿estás bien? Lo siento, no te vi, estás... ¿Te lastimé? No, está bien, uso diafragma. Discúlpame, lo siento. ¡Jack! Ah, aguarda, oye, aguarda. ¿A dónde? De acuerdo, chicas, ¿quién quiere ensalada de huevo? ¿Tú la hiciste? Sí. No, gracias. Llévatelo, llévatelo. Si se propasa con mi esposa, se las verá conmigo. Perdí un centavo. ¿Lo han visto? Dylan, ya está sobregirado. O tengo ese préstamo, o dejo de existir. ¿Necesitas alguna garantía? No tienes ninguna garantía. ¿Diga? La línea 3 es el señor Milston. Laila, es un trabajo en la ciudad, bien pagado. Laila, mon amour. René. Laila, rompes mi corazón. He viajado por medio mundo para encontrarte. Y yo viajé por medio mundo para perderte. Ya es tarde, ganaste, niña. Oye, ¿dónde están mis cinco dólares? Dije dolores. Tramposa. Perdedor. No hago más que pensar en ella. Dylan, deja de torturarte, por favor. Es decir, tú sabes cómo terminará esto. No será diferente de lo que fue con tu jinete de rodeo del Saloncilla Dolorosa. Si está ahí, solo tiene que esperar a que pase por su sistema y recuperarlo. Usted es la única ansiosa por esa búsqueda del tesoro. Mira, mami, es el perro perdido del anuncio. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu malo y patético discurso? Tengo noticias para ti, tu ridículo perro, amigo. No puedes conmigo. Es mío. Déjame hacerlo. ¿Siempre es tan callado? ¿En serio? ¿En serio? No me digas. No me digas. ¿Qué sucede? No lo dijo. No creo que queden en ese anillo, señor. No hay intermediarios, señor. Que tenga un buen día. Y suerte. Vaya, gracias, gentil señor. Dios lo bendiga. Él habla. ¿Qué? Oh, no, eso es terrible. Entiendo, esto pasa todo el tiempo. Bueno, gracias de todas formas. Adiós.